formo parte del programa EA Creator 1Q Hola a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pobre Aranjero, comenzamos con la feria de las gallinas y antes de comenzar bien el capítulo, ya había grabado bastante de este episodio pero hubo un corte de luz y perdí el vídeo sin guardar y sin nada y lo último que guardé fue justo en este punto así que os voy a contar un poquito lo que pasó que no es mucho 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 pero bueno básicamente que se vino a vivir con nosotras Carlota porque porque ella misma nos lo propuso así que le dijimos que sí y hoy tenemos el concurso de las gallinas y es que resulta que una de nuestras gallinas nos ha puesto un huevo de oro así que vamos a presentar nuestro huevo de oro y Carlota lleva a la otra gallina y el otro huevo de obsidiana así que le eches así que vamos a... a ver hijo preséntalo no me voy súper lejos vale presenta el huevo dorado y aquí presenta a nuestra gallina señora en el vídeo que grabé me hicieron lo mismo iba a presentar aquí a mi gallita oye eso es un gallo está presentando un gallo y bien bonito el gallo a ver yo quiero ver que me está llamando no papá ahora ahora no a ver ver lo que se presenta el concurso claro que sí mira mis gallinas oye presenta tu gallina esta candidatura va a ganar a las claras pero por qué no presentas a turuleca se supone que está aquí se supone que aquí está turuleca ah pues sí aquí está turuleca mira qué bonita ella claro que sí crees que me vende que me venderían esta gallina quiere llevarme la casa siento que compartimos un bicicleta quieres este gallo me lo puedo llevar me puede uy esto se me ha dado esto esto no era mío esto no lo teníamos pero bueno vale no no así desde luego el nombre de bajos y la turuleca le va estupendo ah vale ese es vale pues que tengo yo sé que te voy a regalar pues un huevo a ver a quién le puedo dar a quién le puedo regalar un huevico o elvira a ti domingo crespo en presentación jovial ya está tú mismo es la gallina parece que está bailando hay hola maravilloso no se llevan bien no importa no y lo que no eh espérate tú dónde era esto no puede ser mi amigo imaginario de éste ah sí hay que hacer regalo pues no puedo si yo quiero seguir adelante de verdad ah bueno es que a lo mejor no vive aquí ah 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 adiós señor que participas y vivir aquí eso está feo hombre si no se lo doy al alcalde ya tomar por saco eh luego luego te llamo papá luego te llamo es que hay que han dicho de nuestra gallina emplumada y lista para fulminar no se ven ejemplares así hoy en día veamos como le va esta gallina a ver ofrecer un obsequio vale te voy a regalar mi huevo el huevo que puso mi gallina a ver si te gusta ah 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 creo que no le ha gustado mucho el huevo bueno no pasa nada es lo que hay a ver tú ponte a ver otras cosas que se presentan mira un huevo normal y corriente ah no puedo vale pero porque no hablas con nadie te has quedado aquí estás igual que la gallina esto es exactamente igual que la gallina burulega total a ver está súper monísima por el cambio de look a que sí claro que sí a mí me parece más no sé como que le queda mejor a ver porque qué presentación amistosa presentación amistosa no sé pues mira graciosa y que no eres a un lópez no tengo ni idea de que he oído a alguien decir que esta gallina le había picado a lo mejor es malvada eje gallinas malvadas estupendo eje gallinas malvadas estupendo a bailar un rato anda bailar en grupo qué te pasa qué te pasa a este señor presentación amistosa a ver si a ti te cae un poco mejor qué te pasa a nuestro alcalde por qué está enfadado qué te parece molesto pues no hables con él y desde qué qué piensas qué raro a ver un poco raro es el señor las cosas como son a mí también me parece un poco raro pero quién somos nosotros para juzgar es un concurso para jugar es un concurso para jugar juzgar gallinas y huevos y gallos no para y tú le canser estás bien te voy a restablecer ahora ah pues no pues se queda hace sentadillas la gallina hace sentadillas point bueno vale pues si quieres estar así yo no te voy a si tú estás así cómoda pues ya está yo no te voy a decir que ya no te voy a decir nada y casi mato el micrófono perdo si se ha escuchado algo pero casi me lo cargo me he emocionado oye nos han dicho ya algo ah vale termina en una hora puedo recuperar a mi gallina vigilar tío sí que es guarro eh o sea petardo a ti te que ven el alcalde no? ah pues bueno en el país de los sueños bueno pues nada no es que nos llevemos muy allá con el señor alcalde no? por el alcalde por el alcalde oye hemos llegado al máximo de baile estupendo que por cierto llegamos al máximo de jardinería en destreza manual nos queda nada estamos en el nivel 9 puedo recoger ya mi gallina y mi huevo y mi huevo oye a ver escarpela de participación tu huevo ha ganado el segundo premio vale ojo que hemos ganado el del huevo hemos ganado el huevo bien hemos ganado primer premio en el concurso de huevos vale la siguiente es la de horticultura tenemos aquí el huevito lo podemos cocinar pero es que no lo quiero cocinar me da mucha pena dale un beso aquí a tu señora novia que si son novios evidentemente porque si no nos vivirían juntos pero si ahí está dale un pesico vale nos vamos a ir a casa a descansar vamos a colocar las escarbes que quieres ah coger de la mano vale porque no no suele pedirme muchas interacciones románticas con ella ni tampoco amistosas no suele pedir muchas claro que si venga vamos a casa y a descansar que nos espera un largo día por la mañana a ver aquí estamos como cada día cuidando nuestro jardincito a carlota le gusta bastante la jardinería vale o sea cuando ya vino a casa tenía la jardinería pues al 9 al 8 no creo que al 8 y ya de estar aquí de ayudarle a subir al 9 pero bueno tenemos muchas plantas ellas se están encargando sobre todo de la cosecha gigante vale porque ya tenemos el concurso nos queda pues eso nos queda una semanita para el concurso y mirar que cosa más mola de cosas gigantes claro que si cosechas gigantescas y así jacob se puede encargar sobre todo pues de nuestros animalitos tenemos que dar una vuelta con reponer pienso está limpio vale y este también está limpio hay que ponerle pienso vamos a recoger los huevitos y esparcir un poquito de pincho para nuestras queridas gallinas nos queda ya muy poquito vale carlota nos trajo 15.000 creo algo menos más o menos redondeando unos 15.000 simoleones y eso pues nos ha ayudado un pelín bastante a conseguir el objetivo a los 50.000 simoleones se puede quitar el rasgo de sin servicios con lo cual se agradece muchísimo y bueno venga vamos a ello carlota hija mía puedes si puedes hacer algo tú también que quieres con jacob echase una siesta es que es vaga si ella ella hacer es mucho más amigable sí vale me parece bien pues echarnos esta hija así lo que quieras ya no te voy a decir nada bueno tenemos colegita nuevo mirar se llama algo se llama nube se llama nube me lío ya había otro que si se llamaba algodón pero no sé ni dónde está oye a bueno si ya había bloqueado esto para que no entrara spirit para que no me tirarás mi cubo así que no me tires el cubo mira que cosa más bonita de graja tenemos de todo vale lo que si necesitamos es la cabra y la oveja queso podemos conseguirlo más o menos prontito así tengo que poner las escarpelas la de las de carlos así que las puse pero estas no a ver a ver quiero poner un orden cuando la casa sea un poquito más grande hay que hay que ponerla bien un orden pues eso de las que son de participación tenemos de tercer puesto de segundo y las de primero claro que sí a ver quieres cocinar con esto es que claro yo no sé que puedes cocinar en el cielo como va vale que vamos bien al que podemos preparar con el huevo de oro vale pues no podemos cocinar absolutamente nada porque nos faltan ingredientes en todo así que no podemos hacer nada pero oye oye tenemos esto no funciona en teoría sí a ver cocinar sin servicios oye ah bueno es que quizás tiene que tenemos otro huevo de oro o o oye como puedo hacer yo que sea eclosionable claro porque yo quiero que sea eclosionable yo quiero tener un quiero tener eh este no este está malo ya sí ese ahí está aquí y esto aquí y aquí pues te voy a vender pues eso lo dicho que yo quiero tener una gallina de oro o un gallo de oro me da igual pero o uy sopa de tomate no oye no me fastidies que me había salido antes pero por qué no no por qué no puedo hacer huevos con tostadas si tengo huevos no lo sé esto es muy raro pues mira si no lo puedo cocinar si no lo puedo cocinar pues los vendo ya está no hay problema se vende los huevos vale oye oye podemos mejorar esto ya que estamos no nos faltan piezas de electrónica vale pues no sé si tengo no sé si tengo algo aquí para vender sí sí que tengo vale pues lo vendemos y esto sigo sin saber qué es lo que es pero no pasa nada vale pues vamos a ponernos aquí a fabricar a ver qué podemos hacer taburete silla cuánto cuesta la silla 45 o no vamos a ponernos aquí ¿qué haces? por qué vale ya más para dejarla ahí pobrecito pobrecito pobre espíritu venga vamos a hacer muebles vamos a ver si subimos la habilidad de de destreza manual y la completamos ya ya como está a puntito de conseguir el nivel 10 lleva pues varias banderas y algún colgante de pared hay fabricadas así que los vamos a vender también en cuanto termine venga yeko que ya está que terminas lo hemos conseguido ya tiene el nivel 10 en destreza manual perfecto muy bien yeko ya podemos quitar el rasgo vale porque nos decía que hay tiene que tener el rasgo de sin servicios hasta llegar ah no no lo podemos quitar no lo podemos quitar lo he dicho absolutamente nada me había emocionado digo lo podemos quitar que hemos llegado no 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 había que llegar a 50.000 simoleones no al nivel 10 de las habilidades madre mía ves me había emocionado yo venga ven de ver a las cuatro balleras oye que si sacamos los cinco mil en un momento no te digo yo que no eh pues espérate que a lo mejor sí que a lo mejor sí que lo sacamos bueno chicos ahora sí ha hecho dos bañeras más así que vamos a ver que nos queda muy poquito yeko por dios tenía que haber hecho una tercera con una tercera sí que sí habría conseguido de los 50.000 pero bueno ya no le queda nada aquí está ya con las plantitas claro que sí hija puedes hacer vida también no sé con un novio que por cierto quiere prometerse con yeko quiere prometerse con él pero le he visto que le ha empezado a gritar porque sí que estás acá estás a gustito comiendo aquí vale me parece estupendo que quieres que te diga a mí me parece perfecto pero creo que te tienes que ir a dormir tienes un poco de sueñito sabes eh tú que querías echar a Carlos entre tus brazos eh deja mis gallinas vale deja mis gallinas lo pido por favor a ver puedes venir aquí por favor y echar a esta mujer entre tus brazos por favor no sé yo no les veo como pareja sinceramente no sé qué opinaréis vosotros pero es que yo como pareja como tal no mucho no sé no demasiado venga chicos a dormir bueno ñiqui ñiqui a dormir y a ver si mañana conseguir ya los 50.000 simboloores porque lo necesito ya quitar ese rasgo recuerdo que en la primera temporada no lo hice se me olvidó también se podía quitar al llegar a los 50.000 pero se me pasó por completo así que en esta no se me olvide en esta estoy deseando quitarlo que llegamos al nivel de la habilidad y digo no pues no hay que hacer las cosas bien hechas ya estamos en un nuevo día os ha levantado un poquito más tarde pero bueno vamos a ver del todo y que conseguimos ya ahora sí chicos ahora sí os voy a enseñar esto podemos quitar el rasgo así que vamos a hacerlo ahora mismo porque las ganas que tengo son impresionantes las ganas que tengo de quitar ya ese rasgo me vuelve loca no puedo con él es que no puedo puedo con cualquier rasgo puedo con cualquier cosa pero este de sin servicios no me gusta yo lo siento tengo que admitirlo y nos queda la tercera generación que también tendremos consolar con ese rasgo maravilloso y no puedo no puedo es que no puedo pero bueno ya está por fin no se este zorrito vale se nos ha quedado aquí y no puedo hacer nada o sea no puedo hacer nada pero ahí se ha quedado ya está de decoración vale que vamos a hacer ahora que ya hemos quitado eso ahora sí puedo utilizar el móvil maravillosamente vamos a llamar a intercambio y vamos a comprar esta cabra nuestra oveja que cabra pues yo creo que esta veis mismamente y oveja no tengo ni idea de que oveja a ver es que si es una oveja negra luego no la veo pues mira yo creo que una naranja vale la oveja naranja porque pues no la tengo no la he visto nunca así que vamos para allá hay que cuidar nuestros animalitos de aquí por supuesto ven aquí Jacob que por cierto hay que cambiar la ropa a una ropa otoñal y por cierto Jacob quiere prometerse con Carlota quiere prometerse con Carlota colocar el mundo a nuestra cabrita hola a ver como podemos llamarte mantequilla mantequilla venga mantequilla me gusta y yo creo que a estas la voy a llamar naranja o naranjita uy naranjita naranjita me gusta a ver hola Bernarda como estas claro que si no me tires el cubo por favor spirit no me tires el cubo te lo suplico por una por favor a la por creo que a bernarda la caído en mantequilla a ver con lo que en el mundo por favor hola tú vas a ser naranjita Poppy F No, Poppy F F de que, de femenina O sea, que se sembra como, si Naranjita, ya está Uy, espera, no, naranjita no Mejor Mandarina, ya está Me gusta mandarina ¿Cómo estás? Mandarina perecillosa Claro que sí Venga, tenemos que limpiar todo Carlota, ¿estás haciendo algo tú? Vale, estás con el jardín estupendo ¿Cómo se llamaba? Treble Vale, ya son tantos animales Tantas cosas que yo ya Ya se me olvida Por completo ¿Y tú por qué estás subiendo a la jardinería? Si tú estás esquilando a una oveja Venga Limpia el establo, por favor Este también me lo vas a limpiar Es que comida tienen Yo creo que la comida no hace falta Y me limpias el gallinero Por favor Vale, las habilidades Están Al 10 las dos Que necesitábamos A ver, voy a poner un momentito Las normas Bien, se necesitaba Habilidad de jardinería De destreza manual Que las tenemos El invernadero listo también Yo creo que nos queda Simplemente Casarnos y tener Tener descendencia ¿No? Porque los concursos de villagallina Vale, si tenemos que ir Y ganar el de El de las vacas ¿Vale? Dice ganar Pero no te dice Que tienes que ganar el oro Simplemente ganar Yo creo que con quedar Entre los tres primeros Es suficiente Pero bueno Hemos Hemos ganado El primer premio En dos Lo que no sé Si hay que ganar También el de gallina Y huevo O con uno de las dos partes Sirve Pero bueno Como tenemos El segundo Bueno Segundo Primero en el de llamas Primero en el de huevos El de gallina No Pero el de la nazi Tenemos El tercer premio Yo con ganar Yo con ganar Ya directamente El de las vacas Yo me doy Por satisfecha Andate Si 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 Lo sé Andale Gracias Y ahí ven el cartero Limpia el gallinero Anda Ya has terminado Tu Si ya has terminado Vale Estupendo Perfecto Pues tú te vas a dedicar A esto Bujer Vale Uy Que fotos Las más bajitas Que me encanta Vale Otra cosa Que vamos a hacer Ya para el siguiente capítulo Tendremos Remodelación De la casita Y ya no hay De remodelación Dice Una casa Totalmente Nueva Y diferente Espero Que pueda ser Una casa Nueva Porque mi idea Es derrumbar Esto Y construir Una desde cero O intentar adaptar Esto Lo mejor Que pueda A ver Que es Lo que sale Por favor Puedes terminar Ya has terminado No No has terminado Pues Puedes por favor Limpiar a Bernarda Y tú me vas a hacer El favor De limpiar A niebla Por favor Así te haces Un poquito También a los animales Porque es que Ella no 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 es que se lleve Demasiado Con los pobres Anibalitos Oye Mantequilla No empieces Tú también Con el cubo Lo pido Por favor A ver Te puedo ordeñar O ordeñar ¿Qué pasa? Ay que Me ha robado Un huevo ¿Qué pasa? Vale No No me ha robado Pero Ay Los huevos Es verdad Que cogen los huevos Puedes recoger Los huevos Por favor ¿Qué me está llamando? Madre mía Papá ¿Qué pasa? ¿Quieres hablar? Sí ¿Por qué? No ¿Alguien vio acá? ¿Dónde está Bernarda? Vamos a ver ¿Y Bernarda? ¿Dónde está mi vaca? ¿Por qué me desaparece la vaca? Ay por favor Un huevo especial ¿Qué huevo especial? Siempre nos da huevos de oro Tenemos una gallina de los huevos de oro Me encanta Muchísimas gracias Por cierto Oh mira Papá ha llamado para hablarnos de nuestra hermanita Esto ¿Esto cómo va? Esta podemos O sea La fomenta el desarrollo De lo que se pueda Perfecto Fertiliza Tu 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 Este Y tú Esto es lo mismo Vale Lo último que quiero hacer El episodio de hoy Has ordeñado a Bernarda Vale Vamos a vender todo esto Y los fertilizantes Se los voy a dar a ella Porque es la que se va a encargar Sobre todo De Las plantitas Espera Esta también Fuera Adiós Muchas gracias Mamá ¿Qué haces aquí? Ay Ya está aquí El pobrecito Que siempre está triste No me tires el cubo No me tires Vale Quiero hacer Una Última cosa Así que ¿Qué es venir aquí? ¿Quién ha ganado? Bueno Supongo que el conejito Porque si no ¿Por qué me sale esto? Si ya tiene el nivel 10 De jardinería No lo entiendo Bueno chicos Nos hemos venido Aquí Al parque de Busquetsarza Porque es un sitio Bastante bonito Estar aquí Contemplando Contemplando el cielo Tan bonitos Ellos Tan románticos Y todo Pero ¿Dónde vas? ¿Veis? Hola A ver Quería ir a otro sitio Que si que este es muy bonito No lo voy a negar Yo Vale A ver Quiero Aquí Este sitio Está muy bien Es muy bonito Así que por favor Vení aquí Vale Ahora ya si Ha llegado El momento Estaba esperando Jacob Que fuera De noche Así Para tener Las estrellas Y las lucecitas Que hay aquí Y ahora si que si Jacob Le va a proponer Matrimonio Matrimonio A Carlota Ya que es algo Que los dos Quieren Claro que si Vale Pero he estado viendo Que los dos Sienten indiferencia O sea El tema de la atracción Es como Pues vale Pues indiferencia Los dos Es como Estupendo Eh Espérate Carlota Que el baño Estaba por aquí ¿Dónde estaba? Creo que era aquí Ay no me acuerdo Es que con tanto árbol Pues yo Como que me pierdo Un poco Vale Si mira que está Bueno chicos Pues vamos a dejar Este vídeo Por aquí Espero que os haya gustado Un montón Si es así Podéis darle al botoncito De me gusta Podéis suscribiros También si no lo estáis Darle a la campanita Para no perderos nada Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!